Chicos de Raba, bienvenidos a Somos Talentos. La gente de Venezuela quiere saber cuándo se inició esta agrupación y qué ritmo funciona más o menos en su disco. Muchas gracias por la oportunidad, un placer estar con ustedes. Bueno, el grupo se inició hace ocho años. Somos un grupo de pop latino, fusionamos muchos tipos de música, salsa, merengue, con algo de pop. Y tenemos mezcla con ritmo afroamericano, usamos el jambé. Bueno, espero que les guste el ritmo. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Raba? ¿Qué significa Raba? Raba significa amigos en griego. Diez temas tiene este disco. Cuéntame, ¿cómo fue la selección de los temas? ¿Quién compuso los temas? Bueno, en el disco hay dos temas míos, hay dos temas de Toto. Tenemos otro compositor muy importante en el Estado de Zulia. Tenemos un cover de un artista internacional muy famoso. Tengo lluvia de esperanza para grabar. Tengo lluvia de esperanza para grabar. Miles chicos de Raba, de verdad, gracias por estar en nuestro programa. Ustedes visiten la página web www.somostalento.com Para que conozcan todos los referentes de Raba y otras grupos de demás. Bien pegaditos ahí a la pantalla porque aquí continuamos con más de estos más parecidos. Tengo lluvia de esperanza para grabar. 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 y 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